¡Tocamelo! ¡Ponga el soco! ¡Los de Cholupo! ¡Por favor! ¡Pero que quiero! Volvimos los montañeros, donde sea nos metemos, hágale pues a ver. ¡Esta chiva está muy llena! ¡Ya me echaron pa' y cena! ¡Ya no puedo ni ver! ¡Te echaron cariocas! ¡Y cómo voy! Voy a cometer, que voy a parrandear, como a las tres y media me voy a sacar, si no vamos pagándonos a mal sofrer. ¡Y cómo voy! Ese marrano blanco, el que me vendiste. ¡Y cómo así! Con ese alimentado, pero con alquiste. ¡Cómo así! Mira ese curre vieja, que bus me trajiste. ¿Vas a hablar? Yo no estoy diciendo nada. Eso es mero tapado, eso tampoco sirve. ¡Y cómo no es Claudio tan feo hermano! Voy a prometer, que hoy voy a parrandear, como a las tres y media me voy a sacar, si no vamos pagándonos a mal sofrer. ¡No y es que si no me baja yo me tiro! Estamos llegando ya, con las burres de atrás, las ponemos a bailar, a mover el judío hasta el lunes. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que cómo fue? ¿Cómo así que cómo fue? ¡Bien! ¡Bien! Como así que , como así el guaroque Ya me rasca atrás Ya me rasca atrás Atrás, no me rasca, atrás Atrás, no me rasca, atrás Me echaron polvo, pica, pica y yo no sé Me echaron polvo, pica, pica y quién fue Me echaron polvo, pica, pica y puse Me echaron ya y lo pide Ponga la olla y prenda la parranda Prenda la parranda Ponga la olla y prenda la parranda Prenda la parranda No me rasca, atrás Atrás, no me rasca, atrás ¡Aplausos! 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 ¡Te vasca atrás! ¡Agua para allá Colombia! ¡Samos! ¡Los de Colombo! ¡Por Navarra! ¡Con el cidre amor! ¡No! ¡Nosotros ya estábamos montados en la chiva que no era!